La reunión en Argentina ocurrió a mediados de octubre y sirvió para que los dirigentes del Movadef hagan propaganda de su pedido de amnistía para todos los terroristas encarcelados en nuestro país. Nosotros rechazamos que seamos brazo político de senderos luminosos. Nosotros pensamos que hoy el pensamiento Gonzalo es solución política, amnistía general y reconciliación nacional. Los dos militantes del Movadef que viajaron a Buenos Aires fueron recibidos nada menos que por integrante de la emblemática Asociación Madres de Plaza de Mayo y por el influyente Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, todos ellos son presos políticos. Él está por 20 años. 20 años. Los dirigentes del Movadef, Flor Álvarez y Fahir Abimael Quesada Trujillo, también denunciaron ser víctimas de una supuesta persecución política ante un grupo de activistas de derechos humanos. Quesada es secretario general de la base del Movadef en la Universidad del Callao y hace un mes fue detenido en Ancón, donde los pobladores lo amarraron a un poste tras encontrar escondidos en una vivienda, explosivos y panfletos pro-senderistas. Argentina y Venezuela son gobiernos chavistas en donde los terroristas nuestros son héroes. Y las Madres de Mayo, ¿a quiénes representan? A los que desaparecieron, es decir, a los que reprimió el Estado violando derechos fundamentales, pero los desaparecidos no significa que no participen en una organización de terror. Para el doctor Marcos Ibaseta es presidente de la Sala Penal Antiterrorista. Tras su frustrada incursión en la vida política peruana, el Movadef busca ahora respaldo a nivel internacional. Que no nos extrañe que cuando el Estado quiera atacar Movadef, lo que vamos a tener es una reacción internacional y denuncias ante la Comisión Interamericana de persecución política.